Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y China prohíbe el entretenimiento coreano pero nombra a Idol de EXO embajador de cine Dio, integrante de EXO, ha sido nombrado como embajador del Festival Internacional de Cine de Macao a pesar de la prohibición que tiene en China el entretenimiento coreano Star News comunicó que el idol asistirá a la ceremonia de apertura del Festival de Cine el 18 de diciembre La noticia ha generado reacciones porque a diferencia del Festival Internacional de Cine de Beijing que no invitó a ningún actor coreano, el Festival de Macao invitó al idol y también al director Choi Dong Hong Se menciona que ellos juegan un papel vital y efectivo en este festival y esta figura de cera del integrante de EXO se hace tendencia El integrante de EXO posó con su nueva imagen de cera en Shanghái y la conoció personalmente La figura de cera del aire de EXO se encuentra en Madame to South Wax Museum el cual se encuentra en Shanghái y el idol quiso conocer el museo para verlo por sí mismo y se tomó divertidas imágenes con la figura señalando sus lindos hoyuelos Laia aparece con ropa tradicional y sale más guapo que nunca Intenten adivinar cuál es el real Y se revela la lista completa de los nominados para los premios 2017 MAMA Los 2017 Mnet Asian Music Awards han revelado los nominados para la ceremonia de este año Los MAMA 2017 se llevarán a cabo el 25 de noviembre en Vietnam el 29 de noviembre en Japón y el 1 de diciembre en Hong Kong y artistas de toda Asia asistirán al gran evento de varios días Los fans también pueden comenzar a votar por sus artistas favoritos en la página MAMA2017.com En la descripción te dejo los videos con todos los nominados Y han creado personajes inspirados por BTS Esto sin duda será un gran éxito Ya que crearon personajes inspirados por los chicos de BTS y van en camino a ser un gran éxito entre todos los fans del grupo de K-Pop La popular marca NeighborLine, LineFriends colaboró recientemente con BTS para su último proyecto de personaje Presentamos los nuevos personajes titulados BT21 Inspirados en el popular grupo Idol A los miembros se les asignaron tareas especiales para crear diseños de personajes únicos Los miembros tuvieron que crear ideas diferentes e incluso incorporar algunos de sus rasgos de personalidad para dar vida a estos distintos personajes que luego se transformaron en pegatinas personajes La línea BTS21 se estableció para presentar nuevas ideas para el negocio de propiedad intelectual IP con artistas globales prósperos por el proyecto Amigos de LineFriends Recientemente creados por Friends Creators Desde el comunicado de prensa de LineFriends de BTS El primer artista en unirse al proyecto Amigos Creadores encarna claramente las filosofías clave de LineFriends Global, Millennium y Trend BTS es un narrador moderno que puede compartir la historia sobre el desarrollo de sus personajes y cómo reflejan las características de cada miembro LineFriends continuará poniendo todos sus esfuerzos en colaborar con los principales artistas globales para crear nuevos IP y contenidos que serán amados por los fans e incluso la generación más joven en su adolescencia y sus 20 años Apenas 10 días después del lanzamiento oficial el 26 de septiembre las pegatinas superaron los 8 millones de descargas a través de la aplicación LineStore Aquí hay un poco de la historia de fondo de los personajes de BT21 Tata que siempre tenía curiosidad por todo lo que estaba fuera del universo decidió convertirse en una superestrella de la Tierra después de haber aterrizado accidentalmente allí durante sus viajes pronto comienza su viaje con los miembros RJ, Chimmy, Chucky, Mang, Shuki y Koya para convertirse en BTS 21 convirtiéndose en una superestrella global y así es como comienza BT21 y LineFriends mostrará sus productos BT21 en su tienda insignia TheLineFriends en Nueva York y una famosa boutique de lujo coreana Bond The Shop en Seúl este próximo diciembre Los productos estarán disponibles también en Japón, Taiwán, Hong Kong y Tailandia Bueno, esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! ¡Adiós!